para poder recibir los apoyos y oportunidades. El trato que se les daba era indignante. Cada proceso electoral se compraba su credencial, se les entregaban despensas y se prostituía al pueblo mexicano. Los políticos que hoy persisten con esas ideas son gente que no ha aprendido a respetar a las personas por lo que son. Porque las personas no estamos a la venta. Porque las conciencias no están para hacer tráfico de influencias de quien tenga más dinero. Mario Sabio Beltrones tiene todo el dinero para comprar todas las credenciales de Sonora. Y no llegará al Senado de la República porque el pueblo de Sonora tiene dignidad, tiene memoria y tiene un gran amor. Por la Cuarta Transformación. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo. Es una persona que le hizo tanto daño a tantas generaciones. Basta hablar con cualquier profesor de la Universidad de Sonora donde nace el movimiento de la izquierda. ¿Cuántos fueron perseguidos, extorsionados, golpeados, encarcelados porque no soportaban enfrentar a personas que disentían y que tenían nuevas ideas? La era de Mario Sabio Beltrones terminó y Celia López junto a Froilán Gámez estará recorriendo el Estado de Sonora para poder lograr que la Cuarta Transformación tenga tres senadores de la República. y ahora les explico también la importancia de lograrlo. Muchas de las leyes que nuestro presidente ha presentado, por ejemplo, la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han detenido porque no tenemos la mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En el último paquete de leyes y reformas, el presidente contempla la pensión que debe respetarse con el sueldo al 100%. Fue en el tiempo de Calderón donde se condenó a los mexicanos a no tener derecho a esa pensión. Hoy Claudia Shein Bampardo nos ha pedido a 12 estados de la República que además de llevar la fórmula de Morena, también con los partidos aliados PT y Verde, vayan las segundas fórmulas para impedir que llegue el preámbulo. Estamos frente a un momento tan importante.